Saludos mi gente, saludos señores. En el día de hoy, varias familias que habían sido víctimas de un desalojo hace ya varios años en el kilómetro 4 del municipio fronterizo de Dajabón, decidieron encadenarse en la gobernación provincial de esta ciudad en demanda de que las autoridades los ayuden, les resuelvan su problema, ya que según expresan, en esa ocasión las autoridades destruyeron sus hogares porque según decían en ese entonces ocupaban unos terrenos propiedad del Estado Dominicano y estas personas pues ya habían construido varias viviendas, ya tenían un tiempo residiendo en el lugar y las autoridades del gobierno pues en esa ocasión lo habían desalojado utilizando retroexcavadoras y destruyendo todas las viviendas que habían construido en ese lugar sin embargo ellos iniciaron desde ese entonces un plan de lucha para ver si las autoridades del gobierno podían ayudarlo por lo menos a reubicarlo, a buscar dónde vivir porque en esa ocasión según expresaban no tenían dónde vivir con sus familias, sus hijos y bueno, a esta fecha todavía las autoridades dicen ellos no han hecho nada por ellos y en esta ocasión decidieron encadenarse varias familias en la gobernación es una situación difícil, son personas humildes de la provincia de Dajabón que se vieron afectados con este desalojo pero dicen ellos que hasta la fecha han visitado incluso el Palacio Nacional donde fueron recibidos por la vicepresidenta según manifiestan y que hasta la fecha no le han dado ningún tipo de respuesta en torno a su situación vamos a escuchar lo que dicen las personas que se han encadenado en este lugar en esta manera de la gobernación provincial de Dajabón exigiendo a las autoridades que busquen una solución, que los ayuden porque real y efectivamente son personas de escasos recursos que no tienen dónde vivir, es lo que ellos expresan vamos a escuchar ahí brevemente como ustedes pueden ver las personas que se encuentran ahí amarradas más tarde llegaron varias familias más que también están pasando por la misma situación pero vamos a escuchar lo que ellos expresan para entonces usted saque su conclusión y usted pueda también entender prácticamente cuál es la situación que estas personas han estado viviendo con relación a este desalojo que ya hace varios años ha ocurrido acá en el municipio de Dajabón ¿Cuál es el nombre tuyo? Carlos Eusebio Peñalos Rodríguez, cariñosamente Bocachula ¿Cuál es la situación de ustedes con la cual ustedes han estado viviendo? La situación de nosotros en el kilómetro 4 que tenía nuestra casa que el señor Pedro nos traduzió a hacerla luego llegó el desalojo de la casa él no nos dio la cara para que no nos deban estar en la casa luego él se comprometió a hacernos 10 casas vamos para tres años y él no nos da la respuesta después fuimos al Palacio Nacional de Santo Domingo y nos recibió la vicepresidente de Luis Abinader nos dio una carta para ella llamarnos vamos para tres meses y ella no nos ha dado la respuesta ¿Qué esperan ustedes? Que Luis Abinader o la gobernadora tengan piedad de nosotros hacen nuestras casas que las necesitamos somos una persona que nos mide tenemos cuatro hijos que ya los tengo en la calle que no encuentro qué hacer y pagando banco Bueno, sí, a bendiciones mi nombre es María Antonia Martínez Martínez vengamos pidiéndole al presidente que ya vamos para tres años esperando por él él le han dado dos cartas en sus propias manos y él ahora que no nos da respuesta soy una persona enferma, soy diabética tengo dos niñas, pago casa, estoy desesperada pagando en los bancos ya estamos desesperados y como es nuestro presidente estamos esperando en él primeramente en Dios y luego en él que no nos desampare que ya vamos para tres años y estamos desesperados pagando banco eso es lo único que le pedimos que nos dé nuestro hogar él fue un de los desalojados el pleno de tu hogar claro, y fui a Mappé a Santo Domingo es el día con su noche del día 9 al día 14 de noviembre del 2023 gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.